Es oficial ya, señores, y esto pudiera ser para República Dominicana una buena noticia. Si usted no lo sabe, atención, si usted no lo sabe, finalmente Canadá se decidió a ocupar Haití. Ya me iba a traicionar Edwin Cruz, el subconsciente, e iba a decir, Canadá decidió invadir Haití, pero no es por ahí que va el asunto. Recuerden que Estados Unidos había salido a buscar países aliados para conformar una especie, digamos, de equipo de ocupación en el cual Estados Unidos sería única y exclusivamente el gran armador y le iba a dejar la responsabilidad a un país líder. Nadie se metió en esa vuelta en buen dominicano y a raíz de ese vacío fue que salió el Frankenstein de atacar a uno de sus lacayos preferidos que era República Dominicana. Pero ahora ya esto es oficial, incluso en Estados Unidos, funcionarios de la ONU, ya Canadá ha dado el go para ocupar Haití. Y de hecho, tienen fecha. Me confirman por allá, producción, 10 de enero, la fecha. 10 de enero es el día en el cual Canadá entrará en Haití. Pero tenemos que irnos de inmediato a la parte que más me fascina, Edwin, que es el juego de intereses. Porque no es verdad que Canadá va a hacer esto por un asunto humanitario. ¿Qué es lo que gana Canadá ocupando Haití? Curiosamente, y tras la pregunta comenzamos con la respuesta. Curiosamente, hace unos días, Canadá decidió etiquetar al hombre más poderoso y rico de Haití, el señor Djibovic, un empresario, oigan esto, un empresario cuya familia está en Haití desde finales del siglo XIX. Es un empresario judío, libanés judío, es judío de religión. Y su familia está en Haití desde finales del siglo XIX y tiene un patrimonio familiar de más de 2 mil millones de dólares. Tiene que ser uno de los hombres más prósperos de América Latina, sin dudas. Entonces, Canadá acusó a este señor, oigan bien, Canadá, acusó a Djibovic de apadrinar a las bandas y pandillas de Haití. Y aquí comenzamos a ver la trama ya. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Bueno, Djibovic tiene muchas tierras. Tiene muchas, muchas tierras en Haití. ¿Qué pudiera pasar si un gobierno poderoso como Canadá acusa a un empresario X de estar en contubernio con bandas? Señores, sea falsa o no la acusación, cosa que no sabemos. Aquí lo que yo estoy viendo, Edwin Cruz, es alguna especie de estrategia o narrativa del gobierno canadiense que le permita entonces, vía la ocupación, hacer rentable dicha misión, entre comillas, de pacificación a través de un conflicto con un empresario tan poderoso en donde éste sea víctima del poderío del gobierno canadiense a través de la expropiación de sus bienes, alegando que él mismo no es más que una especie de, digamos, de de mecenas o mecenas de las bandas haitianas. Por ahí yo comienzo a ver por dónde van los tiros con esta ocupación de Canadá, que aunque no tiene nada de humanitaria, con toda seguridad, al menos sí podemos decir que saca de apuros momentáneamente a República Dominicana. Bueno, además de de la misma Canadá que ha sancionado, además de Villio, a otro senador que se ha rumorado por ahí, no puedo dar versión, no puedo darlo por cierto, pero se ha dicho que tiene vínculos con políticos en República Dominicana. Ahora no recuerdo el nombre del... Ronnie Celestine. Ronnie Celestine. Se podría pronunciar en francés Celestine. Ok. Pero bueno, Ronnie Celestine, Celestine como se llame, tiene supuestos vínculos con políticos dominicanos y supuestamente habría incluso financiado a uno de ellos que salió muy exitoso. Pero bueno, por ahí no nos vamos. Además de Canadá, a ellos los ha sancionado, tanto a Villio como a Celestine, el mismo gobierno estadounidense. Lo que quiere decir que hay una gran impresión, una gran... Si activamos el instinto, podría sí haber una invasión o una intervención, como se quiera decir, intervención forzosa en Haití. Lo que no me queda claro es lo de la fecha, que si 10 de enero. Porque eso no es como un World Tour, no es como una gira, no es como un concierto que se va anunciando. El 10 de enero en Haití. No, no, no es tanto. El gobierno canadiense. El gobierno canadiense. Y Celestine Dion será la atracción principal que va a cerrar a decretar la intervención. Pero bueno, el punto es que no me queda claro eso de la fecha, porque eso no se anuncia. Eso ocurre y ya. Ocurre y ya. Pero se están dando sin duda los primeros pasos. ¿Qué mueve a Canadá, a Neudis? Por supuesto, el interés. Aquí no hablamos. La geopolítica no se mueve por humanismo. Eso de humanismo, eso de que por el bien de la humanidad, eso es simplemente narrativa que se va escribiendo y que se va redactando. Canadá es una nación minera. De eso podemos dar testimonio en República Dominicana, que tenemos a Barry Gold. Tenemos la Gold Quest también aquí. La Gold Quest, que está loca por hacer lo suyo. Y Félix Bautista no las deja. Exactamente, loca por hacer su agosto en San Juan, pero Félix Bautista los tiene en jaque, demostrando su gran poder en San Juan de la Maguana. Oíste, Hanoi, Hanoi Sánchez, este hombre te la va a poner difícil. Puede que pierdas, porque mira cómo tiene arrodillada a una minera canadiense. Pero también ha estado la historia, ha estado la historia, bueno, está bien, no combina mucho eso, pero bien. Está la historia de mucha, de éxito para la empresa, pero también de mucho pasivo ambiental para la gente de Bonau, de Falcon Bridge, Falcon Bridge Dominicana, que también es una empresa canadiense que se dedica a la minería. Se habla de tierras raras en Haití. En más de una ocasión esa narrativa o esa leyenda que puede hacerse realidad se ha estado tocando y yo no descarto que las mineras metan sus manos ahí y quizás a precio de costo por el tema aquel de una intervención y que Canadá tenga todo el control, un control muy importante sobre la nación haitiana. Sería irónicamente irrisorio que por la oposición que está haciendo Felipe Bautista en San Juan a la Gold Quest, a esta misma empresa no le haya quedado más remedio que hacer lobby en Canadá para que el gobierno se anime a entrar en Haití detrás de los minerales y las tierras raras, sobre todo los minerales, ¿no? Que no pudo encontrar en República Dominicana. Yo diría que estoy siendo sarcástico porque no creo que aún siendo así una minera tenga el poder para hacer que un gobierno desplace un contingente militar hacia un país X. Sí, no lo tiene, pero facilita las cosas. Yo creo que facilita las acciones, facilita las acciones ejecutivas. El tema, hay muchas variables, San Eudis, que se juegan ahí. Yo he visto reportajes últimamente del pueblo haitiano. A veces uno tiene la impresión de que Haití es una recua de ovejas que se va moviendo en torno a intereses y a diversos intereses, ¿no? Que si gobierno, que si pandillas por aquí, que si senadores y congresos por allá. No, señores. El haitiano promedio es muy chivo. De hecho, estaba viendo un documental de un joven que no tiene que ver nada con control social ni nada que se le parezca. Él tiene un canal que se llama, un programa que se titula Los barrios más peligrosos del mundo. ¿Él le copió la idea a Capricornio? No será al revés. El punto es... ¿Qué caña es? No sé, pero creo que debe tener un tiempito, porque he visto cosas como que de par de años atrás, antes, por lo menos antes de la irrupción terrible de Capricornio y viral, ¿no? Pero bueno, el punto es que cuando tú entrevistas a ciudadanos haitianos, tú te das cuenta que lo primero que no es que entrevistas, si los logras entrevistar, notas no solamente lo de arisco, sino que tienen una conciencia de que quienes lo filman están pretendiendo hacer porno miseria. Y eso a un blanquito, no estamos hablando de lo dominicano, que cuando tú le hablas de dominicano, revela tu nacionalidad y es dominicano, ellos te identifican como dominicano, te jodiste. No, no, no. Estamos hablando de que ellos tienen una animadversión con lo extranjero. Quiero decir que una invasión, una intervención canadiense, estadounidense, llámese quien llame, va a encontrar una resistencia profunda. Bueno, ellos han dicho que van a tratar de lidiar con el tema de las bandas, pero que no garantizan un resultado. La impresión que me queda atrás de esa declaración es que ellos saben de antemano que eso es incorregible y que en verdad van a evitar al menos ese tema. Sí. Hay cosas muy difíciles. Van a respetar el territorio de las pandillas. Podría ser. Yo creo que la sanción que salió reciente, creo que hay una sanción para barbecue, pero salió muy tarde. ¿No entiendes? O sea, para ojos de ellos, billio es más peligroso que barbecue. Se le están. Es más peligroso que barbecue. Y yo te podría decir que sí. Billio tiene muy, muy pingües negocios en República Dominicana. Recordemos que es propietario. Es un empresario. Recordemos que es propietario o copropietario en República Dominicana de la Texaco, por ejemplo. Entonces estamos hablando de un hombre que tiene tentáculos muy largos y muy profundos. Aunque sabemos que cuando naciones poderosas se ponen para un empresario, le dan en la madre. Si no lo tumban completo, pues lo ponen de rodillas. Pero ahí, en ese enfrentamiento contra billio, yo lo que estoy viendo es crear la narrativa que sirva de pretexto para la expropiación de bienes y recursos. Es más fácil tú identificar a un empresario que tú enfrentarte directamente a una pandilla que te puede hacer una especie de guerra de guerrillas en donde a ti se te hace muy difícil identificar dónde es que vas a atacar. Sin embargo, con un empresario, como bien tú dijiste, bueno, está en Dominicana. Te saco eso de él. Tiene sus fondos en tal banco. O sea, es mucho más fácil entrar por ahí. Y eso, eso, esa es la hoja de ruta que yo veo en torno a esto de... Sí. Porque no solamente es billio. Hay otros empresarios también, aparte de él, que están señalando. Sí, hay otros empresarios que están metidos en la cola. Pero yo, y te lo he dicho, te lo he dicho fuera de récord en varias ocasiones, muchos empresarios haitianos, la mayoría de los empresarios de fuste, de gran importancia, de linaje, tal cual billio, vamos a decir, porque bien decías, desde finales del siglo XIX, tiene una incidencia muy grande en Haití, su familia y por supuesto él. Pero muchos de ellos ya están en República Dominicana. Antes de matar a Jovenel Moïse, yo te estoy diciendo que desde 2020, desde mediados de 2020, desde mediados de 2020, ya encendiendo la pandemia y viendo y carburándose esa inseguridad en Haití, ese auge de las pandillas, ya estaban en éxodo, un éxodo importante de haitianos en nuestro país. Muchos de esos empresarios no están muy acordes, muy de acuerdo con las ejecutorias de billio. Porque cuando un hombre es poderoso, cuando un hombre lo tiene, tiene en jaque a esa clase, a esa clase millonaria, pues ellos no están muy contentos con él. Lo que tú estás planteando ahí ahora es que parte de la razón por la cual Canadá procedió de esa manera es porque de seguro tiene otro grupo de empresarios detrás del gobierno o que el gobierno como tal ya tiene la lista de empresarios que va a favorecer con esa ocupación militar. Porque un negocio tiene que haber. Es muy probable. Por eso a quien ponen a la cabeza, la cabeza más visible de ese tinglado empresarial es billio y le pusieron nombre y le pusieron el nombre del enemigo. Recuerda que para hacer una intervención hay un enemigo, un enemigo muy claro, un enemigo al que hay que combatir. Y en esa soflama, en esas proclamaciones, está billio. Billio es el enemigo número uno, es la cabeza visible. Y quizás haya empresarios, Zaneudis, que tienen igual de responsabilidades similares o iguales en el mantenimiento y en la entronización de esas pandillas. Y quizás no están siendo mencionadas porque hicieron lo suyo, hicieron sus negociaciones. De momento, ya en síntesis para cerrar en este capítulo, lo que tiene que quedar es la buena noticia para nosotros, aunque no necesariamente buena para Haití, de que ya Canadá se decide a ocupar la vecina nación y que dicha ocupación tiene fecha y es el 10 de enero. Así que ya lo saben, gracias por acompañarnos hasta la parte final de este comentario. Seguimos dando continuidad y seguimiento a este tipo de notas que tienen que ver con las relaciones binacionales y no por el negocio aquel, no, no, relaciones binacionales de tanto República Dominicana como su vecino. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, porque tienen unos paquetes, unos combos para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, a menos de su habitual 20 en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del Agarra 4 te sirve para participar para que ganes adicionalmente ese millón de pesos, aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del Agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el Agarra 4 de Lotedon. No, 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 no.